Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y como bien vieron en el título y en la miniatura, el día de hoy se terminó la espera. El día de hoy vamos a estar probando la primer beta oficial del Pista Motor Sport. Nuevo simulador 100% hecho en Argentina y para Argentina y todo el mundo que van a poder conseguir desde Steam. Las primeras cosas que quiero aclarar es que esta es una beta completamente cerrada al público y solamente las tenemos muy pocas personas para probar la beta y empezar a darles a conocer a los creadores que cosas se hicieron bien y que cosas deben mejorar para cuando esté la beta oficial para todos ustedes puedan disfrutarla al máximo. Pero como yo soy youtuber, además de SimRacer, toda esta prueba que vamos a hacer con esta beta cerrada la voy a compartir con todos ustedes. Así que amigos, bienvenidos al primer gameplay del mundo del Pista Motor Sport. Basta de introducciones, vamos a conocer a este juego 100% argentino. Bien amigos, ya se está abriendo el juego. Estas son las primeras imágenes que estamos viendo del juego. Bien, a ver, vamos a ver, estamos esperando a que cargue. Ok, ya estoy usando el triple monitor y ya lo tomó de una, o sea, no tuve que configurar absolutamente nada. Así que vamos acá a ver cómo podemos hacer clic. No encuentro el mouse. ¿Dónde está? Bueno, no sé si... Ah, no, porque se maneja con el teclado. Ok, vamos a poner nuestro nombre. Ok, Matías. Vamos a poner así para bajar. Bascual, ahí está. Y acá le damos en Enter. Ok, estamos adentro del juego. Vamos a ver qué cosas tenemos. Se maneja con las flechitas, por lo que veo. No sé por qué no estoy encontrando el mouse. A ver, tenemos pruebas, carrera y abajo dice garage. Voy a entrar a garage. Turismo Pista Clase 1. Para esta primer beta tenemos, ok. O sea, Turismo Pista Clase 1. Tenemos también próximamente y un simbolito de karting. Ok, entramos en Turismo Pista. Joaquín Melo. O sea, acá tenemos todos los autos de lo que es el Turismo Pista. Con un montón de skins, como pueden estar viendo. O sea, por ahora creo que vamos a tener que probar el Turismo Pista Clase 1. Es el auto que hay hasta el momento. Lo que sí, no sé si se trabó, se buggeó o qué carajo le pasó. Pero no estoy pudiendo moverme. Ahora sí. Ahí está. O sea... Ah, porque está bien. No, no, no. Está bien. Fue error mío. No se buggeó. Ok. Acá tenemos todos los autos. Como pueden ver del Turismo Pista Clase 1. Todos o la mayoría. Ok. Vamos a ir hacia atrás. Tenemos que subir y darle acá. Después acá tenemos, como pueden ver, Turismo Pista Clase 1. Después tenemos un simbolito de un karting. Un simbolito de una fórmula 3 antropolitana. Un turismo nacional por el logo. Lo saqué. Y el turismo carretera. Ok. Ok. Ya me encanta lo que estoy viendo. Después, en modo carrera. Si tocamos acá. Enter. Nada. Ok. O sea, hasta ahora solo podemos probar. Esto es mi garage. Y acá, pruebas. Podemos elegir el auto. Que obviamente, solamente podemos elegir el Turismo Pista. Porque es el único que hay hasta el momento en esta beta. Y en configuración tenemos configuración de horario. Progresión del tiempo. Y la cantidad de nubes. Ok. Por ahora tenemos esto. Circuitos. Solamente Rosario. O hay otra cosa más. A ver. No. Solamente Rosario largo por ahora. Ok. Muy bien. Vamos a ir al sector de opciones. Que lo tenemos acá arriba. Perfecto. Opciones. Tenemos opciones de sonido. Ok. General motor y efectos. Perfecto. No hay muchas más opciones de sonido. Opciones de controles. Ahora vamos a configurar todo esto de acá. Que va a ser una prueba bastante difícil para el juego en mi caso. Porque yo tengo un G27. Una pedalera externa. Una palanca de cambios externa. O sea, todo de otros lugares. No tengo nada del mismo volante. Así que eso va a ser una prueba para el juego. Después tenemos gráficos. Que por ahora, bueno. Tenemos la resolución. Que esto está mal. Hay que ponerlo bien. Vamos a ponerlo como corresponde. Mi resolución es 5760. A ver si la tiene. Sí. La tiene. Ok. Ahí está. 5760. Pantalla completa. Texturas altos. Sombras alto. Ok. Alto y ultra. No. Alto es lo máximo. Perfecto. Lo dejamos todo en alto. Y también tenemos de juego. Ok. Asiento vertical. Asiento frontal. El fob. Cambiar el nombre. Y el volante. Lo podemos activar o desactivar. Eso está bastante bueno. Disculpen si la cámara se mete en el medio de alguna variante. Bien. Por ahora. Esto es todo lo que tenemos en el menú. Que tengo para decir que es bastante completo. Teniendo en cuenta que esta es la primer beta del juego. Así que me voy a poner a configurar todo lo que es volante, pedalera, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos directamente a la pista. Bien amigos. Ya está todo listo. Todo configurado. Todo preparado para probar el pista motor sport. Así que si no me equivoco ahora si le damos a correr. Que tendría que ser así. Ya tendría que cargar todo. Ok. Ya cargó. Rapidísimo. Así que si no me equivoco ya está todo configurado. Todo listo. Así que vamos a ir a pista. Ok. Estamos en la pista. Ya está todo puesto. El tema del triple monitor. Ya configure el FOV. Ya está todo perfectamente configurado. Así que vamos a cambiar la escena. Y vamos a probar el pista motor sport. Por primera vez en este canal. Muy bien. Estamos en el sector de boxes. Vamos a poner primera. Ok. Ahí tenemos acelerador. A la izquierda arriba de mi cabeza tenemos la gráfica de los pedales. Preno. Embrague también. Así que apretamos embrague. Ponemos primera. Doblamos. Y ya se empezó a mover el auto nomás. O sea. Quería avanzar. Ok. Bien. Boxes. Bien. Salimos acelerando. Primeras impresiones desde cero. Puse el Ford Field acá al 100. Cosa de que de una vayamos al máximo. En todo. Bien. Acelerador a fondo. Caja de quinta. Turismo pista. Turismo pista clase 1. Ok. Uah. Tranquilo. Todo despacito. Las primeras impresiones. Bien. Bien. Uah. Esa. Uah. 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 Ok. Ya estoy viendo algunos detalles que me gustan. El espejito vibra en las rectas. Lo mismo limpia para brisa. Ok. No le gusta nada la segunda al auto. Qué lindo. Qué hermoso. Qué lindo tener esta posibilidad. Qué lindo que esto sea argentino. Bien. Como primeras sensaciones. Tengo para decir varias cosas. Lo primero es que las físicas. No me hacen acordar a ningún juego. O sea. Es algo nuevo. Completamente distinto. No se parecen a Zeto Corsa. Tampoco a Erasing. Tampoco a la Zeto Corsa Competiciones. Ni a ninguna Zeto Corsa. Ni a R-Factor. Ni a nada. Es algo completamente diferente. No sé si esa parte diferente. Es más realista. O no. O sea. Todavía no lo descifro. Pero. Las físicas. No tienen nada que ver. A la Zeto Corsa. No son gomosas. Eso me encanta. Porque yo odio eso de la Zeto Corsa. Lo que menos me gusta. La física. Que es muy gomosa. Hablo de la física original. No obviamente. Los modders. Trabajan. Para que sus mods. Tengan una física en concreto. Pero. Eso es lo primero que tengo para decir. Que la física no es gomosa. Es una física. En ese sentido. Parecida a R-Factor 2. A Erasing. Es una física firme. Estable. Obviamente. Cuando vas por derecho. En una curva y demás. No. Obviamente. Cuando. Cuando frenas. Más una autotracción delantera. Se va a ir la cola. Etcétera. Etcétera. No. Pero no. No tiene sensación de gomosidad. Que tiene. El aceto Corsa. Después. El sonido. Me parece que está bastante bien. Hay que tener en cuenta. Que esto es una beta cerrada. Ni siquiera. Es una beta abierta. Para todo público. Y otra de las cosas que tengo para decir. Como pudieron comprobar recién. Es que es difícil. O sea. Ya se notaba. Desde la primera vuelta. Que la estaba haciendo. Despacito. Que no era una física sencilla. Ok. Es algo complejo. De llevar. La sensación primera. Es muy positiva. Me gusta mucho. El hecho del circuito. Y demás. Ahora vamos a ver. Que cámaras tenemos también. Pero fíjense. ¿No? Se enfrió la goma. Se ensució la goma. Y es inllevable el auto. O sea. Va para todos lados. Es fiel autorismo pista. En este caso. Pero la verdad. Que las primeras sensaciones. Son muy muy buenas. Y eso que no lo estoy manejando. Con palanca de cambios en H. Sino que lo estoy manejando. Con palanca secuencial. Pero bueno. La realidad. Es que me gusta mucho. Me gusta mucho. El único detalle. Negativo. Entre comillas. Que tengo para decir. Es que por ahí. Me gustaría tener. Una mayor sensación de velocidad. A bordo del auto. O sea. Siento. Como que. No que pasa todo lento. Pero que podría pasar más rápido. De todas formas. Hay que tener en cuenta. Que estamos con un turismo pista clase 1. Lo cual no es un auto muy rápido. O sea. Como mucho. Llegamos a 205 km por hora. Al final de la recta. Entonces. Es normal que la sensación de velocidad. No sea tan grande. Fíjense. Ahí está. 195. 196. 90. Ni siquiera llegamos a 200. Entonces. La velocidad. No se va a sentir tanto. ¿No? Pero bueno. Es una de las cosas. Que tengo por ahí. Para decir. Que no tiene tanta sensación de velocidad. Lo que pasa. Que el auto tampoco es muy rápido. Entonces. Puede venir un poco por ese lado. Imagino yo. Pero como primeras impresiones. Y para ser una beta cerrada. O sea. Critiquémoslo. Por lo que es. Que es una beta cerrada todavía. La verdad. Es que. Las primeras sensaciones del juego. Son buenísimas. Y aparte. Hay que tener en cuenta una cosa. Esto. Está hecho. Completamente. Desde cero. No. No respeta. Ninguna base. No es que es. Un mod de aceto corsa. Que es lo que muchos a veces. Piensan y se equivocan. Esto es un juego. Un juego. Que se hizo desde cero. Por completo. Y ahora lo estamos jugando. O sea. Y tenemos esa posibilidad. De que sea argentino. Y de que tenga todas cosas argentinas. O sea. Eh. Nada. Es una locura eso. ¿No? Así que voy a completar esta vuelta. Y después me voy a poner a girar. A girar. A girar. A girar. Y vamos a. Tratar de hacer vueltas rápidas. A ver. Tenemos cámara de TV. Ok. No funciona la cámara de TV todavía. Perfecto. Eh. Me pasé de largo. Y después. Cámaras tenemos. Cámara clásica. O sea. De atrás de. Bueno. Miren. Se sucia el auto. Eh. Dato positivo. Eh. Tenemos cámara de atrás. Cámara de capot. Cámara. Básicamente. Como de televisión. Ahí. De la jaula. Y la cámara original. Recuerden que desde la configuración. Le podemos sacar el volante. Si no lo queremos tener. Ok. Voy a poner la cámara de capot. Voy a poner a girar un poquito. Y vamos a ir con una vuelta rápida. En voz en off. Para que puedan disfrutar. De todas las características del juego. Viendo un poquito más grande. La cámara de volante. Para que puedan ver un poco. Cómo muevo las manos. Cuáles son las primeras sensaciones. Pero viendo así los gráficos. La verdad. También están muy. Muy buenos. Están zarpados los gráficos. Así que vamos con una vueltita rápida. La cámara de volante. La cámara de volante. La cámara de volante. La cámara de volante. Así que bueno amigos. No tenemos cámara de repetición todavía. Para poder obviamente. Dar el cierre a este video. Viendo un poquito de lo que hicimos. En el simulador. Así que lo haremos así con esta cámara. Voy a ser completamente sincero. Y voy a criticar. Teniendo en cuenta. Teniendo en cuenta que esto es. La primer beta cerrada. No abierta para todo el público. Del pista motor sport. La verdad. Es que en principio. El juego me gusta mucho. Creo que. Lo que más puedo rescatar. Lo que más puedo rescatar. Y lo que más me gusta. Es que no se basaron en nada. Para hacer lo que hicieron. En que. Es que hicieron un producto único. Porque la realidad es que. Tanto en físicas. Como en gráficos. Como en sensaciones generales. Sonidos y demás. No me hace acordar a ningún juego. No es que lo veo y digo. Ah. Esto es igual a Ceto Corsa. Ah. Esto es igual a Refactor. La verdad. Es que es bastante único el juego. Obviamente que le falta mucho trabajo. Obviamente que le faltan muchas cosas. Pero. No lo podemos criticar. Porque como les digo. Esto recién es la primer beta cerrada. No es una beta abierta para todo el público. Y esto recién está empezando. Lo bueno. Es que ya lo podemos jugar. Es que ya lo podemos sentir. Y la verdad. Es que esas primeras sensaciones. Son muy buenas. Sinceramente lo digo. El Ford Feedback del volante. Transmite muy bien. Muchas cosas. Cuando te vas al pasto. Cuando tocas un pianito. Sensaciones generales de la pista. También transmite muy bien. Lo que es la física del auto. El auto no es sencillo de llevar. Es algo bastante complicado. Hay que agarrarle la mano. Hay que adaptarse al auto. Estuve girando bastante. Después de esa vuelta rápida. Que hicimos antes también. Y la verdad. Es que es un juego que atrapa. Por lo menos. A priori. Es un juego que te atrapa. Que te dan ganas de jugarlo. Y eso está bastante bueno. Esperemos. En una nueva actualización. De esta beta cerrada. Así tenemos más contenido. Más cosas para poder subir hasta el canal. Espero que les haya gustado este video. Les pido por favor a todos. Que dejen abajo. En los comentarios. Sus opiniones. Que les pareció. En base a este video. Y obviamente. Cualquier información que tenga. Cualquier novedad. Cualquier cosa. La van a ver en este canal. Les mando un abrazo muy grande a todos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Dejen sus me gustas. Si les gustó. Y les dejo en pantalla. Este video que está apareciendo. Que seguramente les va a gustar. Así que los invito a que lo vean. Chau. Hasta la próxima.